Tiene que ver con el submarino, porque justamente la empresa dueña de este submarino, Titán, confirmó que los cinco pasajeros han perdido la vida. Dicen... O sea, no hay vida. No hay vida. Creemos que nuestro CEO, Stockton Rush, Yashada Dawood y su hijo Suleiman Dawood, Hamish Jardín y Paul Henry Nargeolet, han sido perdidos, informó la empresa. Esto fue a través de un comunicado en el que confirmó que justamente los cinco tripulantes del Titán, el sumergible que estaba desaparecido desde el domingo, están muertos. Fuerte, ¿eh? Las cadenas británicas de la BBC Sky reportaron que el experto en buceo David Merns, que es amigo de uno de los pasajeros del Titán, aseguró que los restos hallados en el océano pertenecen al sumergible y son parte de la tapa frontal, la trasera y de la plataforma de aterrizaje. Es decir, son restos del propio sumergible. Con esto, bueno, les proveyó la información y finalmente Ocean Gate, entonces, da este comunicado que nos acaba de leerlo. Sí, justamente la familia de uno de los que estaba dentro de ese Titán, dijo que la empresa había demorado muchísimo en denunciar la desaparición. Que eso hizo también que se demoren las tareas de rescate para poder dar con este submarino a tiempo y lograr encontrar personas con vida. Bueno, finalmente, la peor noticia que podíamos tener llega confirmándose. Era un día clave, eran horas decisivas, se acababa el oxígeno, todo presagiaba que lo peor estaba al caer, que podía ocurrir. El propio colega con el que hablábamos hace un rato, también lo decía desde los Estados Unidos, bueno, finalmente la noticia ya es oficial y recorre el mundo. Están hablando en este momento un vocero de la Marina de los Estados Unidos, vamos a tratar de contarles un poco qué está diciendo a esta hora, lo escuchamos. Está agradeciendo el aporte que han hecho en esta búsqueda tan compleja. Agradecemos a todas las agencias y a todo el personal por la rápida respuesta. Dice que van a seguir trabajando para seguir brindando información, pero igual más allá de esto está dando las condolencias a los familiares de los cinco tripulantes que ya han dado finalmente por perdidos en el mar. Fue un caso increíblemente complejo, está respondiendo algunas preguntas ahora el vocero de la Marina de los Estados Unidos. Sigue la ronda de preguntas. Claro, está hablando de lo complejo que es trabajar en el suelo marino a 3.800 metros de profundidad, que es donde están también los restos del Titanic. Le quiere dar la palabra a un experto en cuestiones submarinas, que es Paul Henken, que es quien va a tomar ahora la palabra. Encontraron cinco piezas mayores de este sumergible. Lo inicial que encontré fue el cón de nariz, que estaba fuera de la sala de presión. Luego encontré un campo de grado de grado. Dentro de ese campo de grado de grado, encontré el final de la sala de presión. Está contando las partes que encontraron, la tapa frontal, la trasera y de la plataforma de aterrizaje de este sumergible. Sigue mencionando, de cada una de las partes que han hallado en el océano y en todos los casos que pertenecen a la sumergible. Sí, evidentemente implucionando. Vamos a hacer lo mejor que podamos para poder realmente dilucidar qué es lo que ha sucedido allí abajo en las profundidades. ¿Qué es lo que ha sucedido en el océano? ¿Qué es lo que ha sucedido en el océano? La pregunta es related. Estoy restando la pregunta desde el punto de vista de que es difícil de escuchar la pregunta. ¿Qué es lo que ha sucedido en el océano? ¿Qué es lo que ha sucedido en el océano? Una implosión catastrófica. A eso se está refiriendo en este momento el vocero de la Marina de los Estados Unidos. Fue una implosión catastrófica la que sucedió. Ahí están las fotos de los cinco tripulantes que estaban dentro de este sumergible, el Titán. ¿Y el sub 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 collided with the wreckage of Titanic? ¿O que instead it might have imploded above the wreckage and then rained down nearby? So the question was, is there any question as to whether or not the sub collided with the Titanic or whether it imploded above and debris field created from that? A 600 pies del Titanic fue que encontraron a este sumergible, al Titán. No saben todavía dónde ocurrió la implosión. Esto es lo que estaba tratando de contestar a uno de nuestros colegas que estaba preguntándole si fue realmente... Claro. Insiste con la implosión de este sumergible, lo que no terminan de ilucidar es si realmente fue exactamente en el suelo marino en donde implosionó, si esto fue un poco antes, exactamente. Bueno, que son preguntas que por supuesto van a empezar a hacer sobre todo los familiares de los cinco tripulantes. Lo que pasa es que el contacto se perdió antes. Claro, a la hora 45 perdieron el contacto. O sea que es evidente que implosionó o pasó algo en el medio, se quedaron sin comunicación y no llegaron al fondo marino. Pero después se encontraron los restos en el fondo marino, porque está ahí a 600 pies de los restos del Titanic, como explicaba bien. Impactante. La noticia a esta hora en el mundo, aquí y allá. Es trágica, la hemos contado, la hemos tenido también aquí en el transcurso de la tarde. Hacemos la pausa, intensa tarde.